No tengo muchas palabras más que decir. El natural fue muy repentino, la verdad. En días pasados se dio a conocer una noticia muy triste. El gran y único actor, Enrique Rocha, perdió la vida a sus 81 años de edad. A través de diferentes medios de comunicación se dieron a conocer las primeras imágenes del último adiós que le dieron a Enrique Rocha. Esta ceremonia se llevó a cabo, rodeada de familiares y seres queridos de este gran actor. Varios famosas y famosas también acudieron al lugar. En la funeraria Galloso, de Félix Cuevas. Entre ellas pudimos ver a Leticia Calderón, quien quiso compartir varias anécdotas que vivió junto con Enrique. En esta ceremonia de despedida, el hijo de Enrique Rocha. Cristian Rocha comentó por primera vez cómo fue que su padre partió de este mundo. Se fue bien, se fue contento, dormido, entonces está todo bien. Aunque podemos ver que Cristian se encuentra entero dando esta entrevista, en sus ojos podemos notar la tristeza que tiene al haber perdido a su padre de una forma tan repentina. Por esto mismo entendemos perfectamente por qué él no dio tantos detalles al respecto. Aunque como él agregó, Enrique Rocha fue un hombre sumamente querido y un actor muy admirado por todo el público en general. Creo que fue una persona que todo el mundo lo quiso muchísimo. Pues el mejor hombre de la historia, yo creo. De acuerdo con Óscar Espejel, uno de los empleados del actor, Al momento de partir de este mundo, Enrique Rocha tenía una pareja que no pertenece al mundo artístico. Enrique Rocha siempre será recordado como uno de los mejores, malos de las telenovelas y producciones. La noticia de su pérdida fue confirmada el pasado domingo, 7 de noviembre, por su empleado Óscar Espejel. En su momento, él no dio más detalles acerca de las causas, de por qué el actor había partido de este mundo. Tras confirmarse la pérdida del actor, Compañeros del medio al que perteneció por más de 6 décadas, al igual que miles y miles de sus admiradores, se quisieron despedir de él a través de condolencias y mensajes en redes sociales. Muchos de ellos platicaron diferentes anécdotas, que pudieron vivir junto a este gran actor. Erika Buenfil fue una de las primeras actrices en expresar su sentir. A través de su cuenta oficial de Twitter, la conocida reina del TikTok, dedicó unas muy conmovedoras palabras. Enrique Rocha fue su inolvidable compañero. En la telenovela Amores Verdaderos, con sus propias palabras, Erika Buenfil escribió, Con profundo dolor me entero del sensible fallecimiento de un gran señor. Lo llevo en mi corazón. Actor, compañero, un caballero en toda la extensión de la palabra. Descanse en paz, Enrique Rocha. Entre los mensajes de despedida también resaltan, los expresados por el elenco de la telenovela Rebelde. Enrique Rocha compartió créditos en esta producción, con la cantante Ninel Conde, Anaí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Ruckerman, Maite Perroni y muchos más. Estas grandes figuras del espectáculo también compartieron palabras, muy emotivas para el actor que le dio vida, a León Bustamante en la trama juvenil. Otras famosas como Ana Martín, Daniela Romo, Ana Brenda Contreras, Silvia Pascal, Victoria Rufo, Eduardo Yáñez y Sebastián Rulli. No pasaron por alto esta triste pérdida, por lo que obviamente decidieron sumarse a expresar sus muestras de cariño para este actor. Como es bien sabido, Enrique Rocha forjó una enorme carrera como actor, pero siempre se le caracterizó por esa voz, tan gruesa y a la que muchos han llamado como oscura. Así precisamente como su personalidad tan misteriosa. Esto lo convirtió precisamente en el malo del cuento, más recordado del mundo de las telenovelas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.